Hasta las instalaciones de medicina legal llegaron familiares de Dainer Valencia Sá, quienes aseguran que el hombre salió a trabajar el pasado 13 de febrero y desde ese momento desconocen de su paradero. Desapareció el día sábado, como a eso de las 12 de la tarde, me voy a buscar una madera que se le había perdido, que él vigilaba, y el día ahí no hemos vuelto a saber nada de él. Como a eso de las 12 de la tarde, la mujer lo llamó y dijo que iba para una gilata de calavera a buscar la madera. Él dijo que iba en un potrillo y como a eso de las 12, que lo llamó la mujer, pues, pues, esa de las 12 que lo llamó la mujer, ella de rato recibió una llamada, y al rato que recibió la llamada nadie contestó, y del día ahí no se ha vuelto a saber nada de él. O sea que, pues, a los otros lo llamaron y les dieron la información de que, pues, que lo habían matado y lo habían enterrado. Y del día ahí no he vuelto a saber nada de él. Bueno, ¿qué le piden ustedes a las autoridades en esta situación tan difícil que viven como familia? Pues, que si pueden colaborarlos, ayudarlos para que lo entreguen, para darle una cristiana sepultura, como debe ser, porque él no era un muchacho de mal, era un muchacho de bien trabajador, y, pues, pedirle al Señor que podamos hacer algo con el cuerpo de él, y que si lo tienen por ahí, que lo entreguen. ¿Dónde fue la última vez que se vio a él? Que se vio a él, pues, la información que los dieron y que los, a los lados de la puerta roja. Y el día ahí no, no los han dicho más nada. No, no volvimos a saber más nada de él. La angustia que viven hoy los familiares de Dainer, Valencia, refleja la preocupante situación que se vive hoy con el tema de las personas desaparecidas, teniendo en cuenta que en algunos casos no se reportan ante las autoridades. Al momento de su desaparición, el hombre vestía sudadera blanca, buzo gris, chanclas azules. Si usted ha visto o conoce el paradero de Dainer, lo puede manifestar ante las autoridades, ya que su familia hoy lo busca con angustia.